Uno de los bestsellers en París. El Relais Bergson se encuentra en el centro de París, a 25 metros de la estación de Metro Bolívar, y a 5 minutos a pie del Parque Buttes Chaumont, y ofrece habitaciones insonorizadas con wifi gratuita. El alojamiento está situado a 20 minutos a pie de las estaciones de tren Gardu Nord y Gardel Est. Todas las habitaciones presentan una decoración sencilla, y constan de televisión de pantalla plana por cable y baño privado. Por las mañanas se sirve un desayuno continental. La recepción está abierta a las 24 horas. El Relais Bergson está ubicado a unos 2 kilómetros del Museo Cité de Science y Set Industrie, y a 10 minutos a pie del Hospital St. Louis. Asimismo, el establecimiento se halla a solo 5 minutos a pie de la zona animada del Canal St. Martin. Tchau. Tchau. ah 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 ah